Bien, seguimos informando en Proindustria, así ya estamos en nuestro bloque de la UIP, como todas las semanas está en contacto del otro lado con nosotros la señora Nathalie Bordas. Ella es gerente de proyectos de la UIP porque queremos hablar acerca de las MIPIMES paraguayas que podrán ser beneficiadas mediante una convocatoria realizada justamente por la UIP. Así que la saludamos. Muy buenos días, señora Nathalie. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, queremos saber de qué habla específicamente esta nueva convocatoria para las MIPIMES, especificando a qué rubros estamos apuntando. Perfecto. Bueno, antes que nada quiero explicar un poquito que esto es un llamado que se enmarca dentro del marco de un proyecto, un programa de apoyo a la competitividad de las MIPIMES y al ambiente de negocios del Paraguay. Esta viene de mano de una donación, de un apoyo de la Unión Europea. En ese marco somos cinco socios implementadores. La coordinación general recae en manos del Ministerio de Industria y Comercio. Luego tenemos al Banco Mundial que se encarga de la parte de clima de negocio en Paraguay. Luego tenemos a la Organización Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, que es un poco la tutela de la Federación de Industrias Cooperativas de la Producción, FECOPROD, y de la Unión Industrial Paraguaya, para poder implementar este programa. Y en el marco de este programa que hicimos, hicimos una selección a través de diagnósticos, selección de cadenas de valor, donde vimos qué sectores en Paraguay necesitaban un apoyo para mejorar su competitividad. En ese marco seleccionamos cinco cadenas, que son las de fruta y hortícola, que es todo lo que es cítrico, todo lo que es para hacer jugos, mermeladas, o frutas disecadas, manufacturadas. Luego tenemos la parte de cuero, tenemos la parte de harinas y panificados, tenemos el sector de granos, todo lo que es granos para hacer barras de cereales, o chía, empaquetados y comercialización de ese sector. Y también tenemos hierbas y hierba mate, hierbas medicinales y hierba mate. Entonces, estamos haciendo un llamado a esos sectores para que se postulen. Porque, ¿qué pretendemos con esto? Pretendemos apoyarlos en su competitividad. Acceso a mercado, desarrollo de nuevos productos innovadores, y todo lo que tiene que ver con esa aceleración que necesitan esos sectores seleccionados. La FECOPROC se encarga de toda la parte primaria y la Unión Industrial Paraguaya se encarga de toda la parte manufacturera. O sea, todo lo que es manufactura de estos sectores, nosotros estaremos dando ese impulso y por eso llamamos a las MIPIMES que estén en esos rubros a que se postulen. Son muy pocos los requisitos y quiero destacar que este es un programa totalmente gratuito donde las MIPIMES no tendrán que pagar para poder obtener estos beneficios de asistencia técnica, acompañamiento, apoyo y acceso para nuevos mercados y también para desarrollo de nuevos productos. O sea, es un sinnúmero de apoyo, de asistencia que estaremos dando para estos sectores. ¿Cuáles son los requisitos que necesitan las MIPIMES para poder acceder? Bueno, tienen que tener un año como mínimo de comprobado de RUC, de formalizadas. Tienen que tener una facturación mínima de 40 millones de guaraníes anuales, que es lo mismo que estamos pidiendo porque queremos ver de ayudar a MIPIMES que están realmente o ya establecidas, un poco consolidadas, o que realmente tienen ya una hoja de ruta marcada para desarrollarse. Pero eso no impide que empresas o MIPIMES que todavía no estén formalizadas acudan a nosotros para que le podamos dar una ayuda en ese proceso de formalización. Excelente. Bueno, ¿hay tiempo hasta qué fecha, señora Nathalie? En este momento tenemos este primer llamado que es hasta el 12 de marzo. Por eso pedimos que ingresen a la página de la UIP, www.uip.org.py, postulate. Y ahí podrán ver toda la información para poder postular a este programa, que, repito, es totalmente gratuito, es para todas las MIPIMES del territorio paraguayo. No estamos pidiendo que sean socias de UIP o que tengan otros requisitos. O sea, es un llamado abierto. Excelente. Bueno, le agradecemos muchísimo por esta información, sin dudas, que vamos a hacer el seguimiento para ver cómo se va desarrollando toda esta convocatoria desde la UIP hacia las MIPIMES. Le agradecemos muchísimo por la información. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes. Hasta luego.